El ejército llegó con mayonetas, con tanquetas, con bombas lagrimógenas y disparándolos de verdad. Hay heridos, hay golpeados, hay detenidos, hay muertos. Mañana agarramos las armas. Hay más de 300 personas detenidas. Nosotros estamos haciendo un llamado al mundo, a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea, que desconozcan lo que ha sucedido a través del rompimiento de este nuevo presidente. El pueblo estaba tranquilo protestando. Y llamamos al pueblo a que agarren las armas ya. Un gobierno nuevo de orden fascista. Estamos refugiados del viejo Micheletti porque el pueblo no lo ha puesto. Y que entierran a estos burgueses de este país, que el pueblo no los quiere. Ajá, ¿y qué ha pasado? Tiene que restituir a José Manuel Salazar Rodale porque es el presidente. Que el pueblo lo tuvimos ahí. Hermanos, están diciendo que no hay nada, que el país está tranquilo. El pueblo está en contra de un gobierno que lo hacen en una encerrona. No pueden hacer eso. No ha salido por televisión esto. Esto no lo transmiten las protestas del pueblo, ¿no? No lo transmiten. Tienen vedados los canales. No pueden estar haciendo eso. Que nos ayuden. ¿Qué te pasó? Me acaban de agarrar, me acaban de golpear. Sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Olvipadía. Vengo desde Comayagua. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Me ultragaron. ¿Qué te quiero? ¿Dónde te pegaron? Me golpearon todo el arrodillo. ¡Dios de puta! 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 Hemos trasladado alrededor de 20, 25 personas al hospital de escuela. Entre golpeados con palos, cortuponzantes también, de tiros, fracturados y también algunos policías a lo que es el hospital militar. La lucha continuó hasta la noche, y el presidente que tenemos aquí, queremos saber, 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 queremos saber.